Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a Tecnomyssal y estamos analizando la herramienta Kali Linux de seguridad y vamos a hacer lo que hemos hecho antes en Mac pero con un programita que se llama Esparta. ¿Van? ¿A qué suena Esparta? ¡Ah! Pues eso. Esparta, beta, un teaser, host. Haz clic aquí para añadir los hosts que miran. Pago clic aquí y le digo rango. Pues yo quiero 192, 168, 1, 0 con 24 bits. Es decir, los 24 bits primero y los mira. Mira lo que hay en esta red, se supone. Añadir al stop de mira. Y ahí ha empezado. Vais aquí abajo, ¿no? Está ahí mirando, mirando. ¿Vale? Está escaneando a hacer lo que hay. Y usa las herramientas que tiene. Usa el enema, usa todas. Lo que pasa es que la vas usando y tú no tienes que estar ahí ahí, tú no tienes que estar escribiendo para... para tenerla. Va para tener los resultados. Este va... Este va diciendo, a ver... Este va llevando. Bueno, va y va. Este tío. ¿Qué tarda? Tío, tío. Bueno. ¿Cómo más? ¿Está la Muyseo o no sé qué? Sí, bueno. Fijaros que la... El ejeике se llama Esparta.Pi.ien se identifica que esta programa en un lenguaje se llama Python, Python. Python. ¿Qué tudo? ¿Vale? Ha terminado la análisis de Nmap Ya está importando datos De tal forma está en Nmap Está G2, que es el paso Y ya empieza a dar resultado ¿Vale? Mira todo lo que ha escaneado Todo, todo, todo Y luego empieza a ejecutar Unos programas, si lo veis aquí En el log Que se llama Nicto Supongo que Vamos a ver para qué sirve el Nicto ¿Vale? ¿Habéis visto Ultimatum a la Tierra? ¿Qué es lo que tiene que decir Para no ser polio? Que hay una frase muy famosa Clatu varada Nicto ¿Vale? Si no, eso es cultura popular Clatu varada Nicto ¿Vale? Entonces coger los nombres ¿Ok? Y un programilla que hace que Nicto 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 es un programa Un escane de servidores web Que lleva a cabo Test comprensión de contención Sobre incluyendo Más de 100 metros Seto Fusero Programas Si están fuera de fecha Bueno, un montón de cosas Entonces voy viendo A ver cuál tiene algo El 1-1 En el 1-1 Hay un servidor puerto ¿Saben? Si veo Que hace con el puerto DFT Y por qué está abierto ¿Si? Aquí más El 2-1 Que todavía no he llegado a analizar Los bares ¿Está bien? 204 Cali Home Espera este Este el 117 Que tiene un puerto de 243 abierto Que hay seguridad No sé por qué Este que es un móvil Que está conectado No sé por qué Mío no es Mío no es Seguro Pero ahí hay alguien conectado ¿Eh? ¿Por qué no? Borja Home Que ya sabemos cuál es Si o no Y los otros FP09 Pero no me vea yo No No le veo yo ¿Eh? Que me sale algo más A ver El 1-1 Servicio este Screening 1 Información Puerto abierto 1 Puerto abierto 65 IP4 Nada ¿Cómo? No No me coge la mano Pero está haciendo cosas ahí Servicio HTTP Ahí está viendo por dónde se ha metido el que sea ¿Eh? Tiene servido a pase Este tiene el Internet Information Server O sea que podéis ir viendo los servidores que tiene Está bien Herramientas Nicto ¿Veis? Este ya me está analizando La 122 que es el mío Y las demás son todas Y este ejecuto automáticamente el Nicto para ver si hay algo Pero no hay nada abierto Está aquí abajo A ver si hay algo que te pegue Está ahí probando todo Mira por feula 3 Ha llegado a router Bueno Voy a probar por bruto Esto pone aquí Tengo que tener un servidor o no Si no Vamos a probar este Puerto centro Tuve seguridad RAN Bueno pues yo he visto un montón Aquí desde luego de todo el orden De la red Se está ejecutando algo Los servicios que tengo Y herramientas Lo eventualmente Claro En Te Paso Lo Lo te Lo